Vamos, estamos muy contentos, estamos muy, muy, es muy emocionante saber que ayer Paola Rojas y Zaguiño fueron papás. ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Qué gusto! ¿Se van a llevar cómo? ¿Se van a llamar? ¿Paulo y? Leonardo. ¡Qué hermoso! Dos niños. ¿Qué? ¿Qué? Paola, Paola, te mandamos mi vida, ahorita debes estar un poco adolorida, pero te mandamos tanto cariño. Era una niña, ¿se acuerda, señor? Era una niña, Paola. Paola, te... Si tú lo hubieras cargado, no tiene gemelos. Es Ramiro, discúlpalo, Paola, es Ramiro, tú sabes cómo es, Ramiro. Por favor, llega él y se acaba el velorio, tú sabes cómo es. Entonces, Paola, un abrazo muy fuerte de parte de nosotros. Zaguiño, querido Zaguiño, querido Zaguiño, qué felicidad. Yo creo que ellos son padres en el mejor momento en que se puede ser padre o madre. Sí, por supuesto. Y además, Luis Roberto, con un cargo ya como vicepresidente en el Club América, tiene un cargo en su club. Y el queridísimo lobo solitario, el abuelo, también como un símbolo y un ejemplo. Y me gustó mucho, me parece que fue en Televisa Deportes Network. Sí, señor. Que estaba Zaguiño hace unos meses de comentarista, muy bien. Durante el partido, muy bien, con una gran claridad, con mucha experiencia, muy asentado, con mucho más vocabulario que otros que se dedican al mismo asunto. Y formando parte del grupo de comentaristas de Francisco Javier González en Televisa Deportes Network. Deseamos que los dos niños, Paulo y Leonardo, saquen la belleza de la mamá y la velocidad del papá. Seguramente serán guapísimos. La combinación de ambos, ¿no? Bueno, la mujer, Paulo, es hermosa. Es una... No, ni siquiera una mujerón. Sí, señor. Es un mujerón. Y ya ves que es muy alta. Zaguiño es muy alto. Entonces, estos chamacos... Van a ser enormes. Oye, Pati, ¿no sabes si fue parto natural? Porque está cañón. Es complicado. Cuando son dos niños, regularmente cesárean. Generalmente, ¿verdad? O sea, por seguridad. Sí, sí, sí. Porque hijos de Paulo y de Zaguiño deben ser dos tamales de este tamaño. Si miden en promedio 50, a lo mejor los de ellos unos 60. ¿Han de ser cada uno del tamaño de Basset, que tiene 40? Pero qué felicidad. Paola es tan amable, tan hermosa, tan dama. Zaguiño, un caballero. Zaguiño, un gran compañero. Gran compañero. Felicidades. Qué bueno que sean los cuatro muy felices. Y no sé, ¿querrán parar la fábrica o irán por otros dos? Que vayan por más. Que vayan por más. No dicen una niña. Pero ya viste cómo salía en la tele, Paola. Ya estaba separada de la mesa así. Pero lo único que le creció fue la panza, porque estaba perfectamente delgada. De atrás parecía que no estaba embarazada. Maravilloso. ¿Por qué le andaba usted viendo de atrás a Paola? Pues cuando va caminando por atrás parecía que no estaba embarazada. No, muy guapa. Y yo ahí de atrás ni se notaba. ¿Por qué le andaba viendo atrás? Pues porque regularmente ves a una mujer de frente y se le ve la panza enorme. Y cuando va por atrás se ve delgada. La mayoría gorditas, pero ya no. Pero ni uno, ni uno que ya ve de dónde proviene, pasa una señora embarazada y uno no hace así. ¿Fuera que no? ¡No!